Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hoy quería iniciar esta semana dándole gracias a Dios, primeramente, segundo, información importante y que les traigo el día de hoy, de lo que ha comunicado el senador Iván Marulanda. Yo creo que ustedes ya vieron el título, vieron la miniatura, pero ha sucedido lo siguiente. Voy a comunicarle lo que ha manifestado el senador Iván Marulanda hoy en la mañana y quiero que por favor escuchemos muy bien el respecto a la renta básica. Bogotá 20 de junio de 2021, señor Arturo Char, presidente del Senado de la República, referencia a Constancia. Llegado el fin de la tercera legislatura, el balance es lamentable. El Congreso no estuvo a la altura de los enormes retos por los que atraviesa el país. Los acontecimientos pasaron delante de esta institución sin encontrar respuestas a las angustias del pueblo colombiano. El gobierno y sus mayorías en el Congreso siguen de espaldas de los desafíos económicos, sociales y ambientales del país y en general de la humanidad. Dejaron hundir proyectos importantes como la ratificación del Acuerdo del Escazú y la Ley de Especialidad Agraria, deshonrando compromisos internacionales y del propio presidente de la República e ignorando la responsabilidad del Estado con la comunidad internacional. Es lamentable la insensibilidad del gobierno y del Congreso frente a la vulneración a los derechos fundamentales de 6.5 millones de hogares pobres del país en condiciones de indefensión por el atraso económico agudizado por la pandemia. Reconozco que se ha avanzado en reconocer la necesidad de la renta básica pero las dirigencias colombianas siguen sin reaccionar frente a su urgencia sin que les conmueva el hambre que sufren 22 millones de compatriotas sumidos en la pobreza. Este Congreso aprobó proyectos que incrementan la burocracia de distintas instituciones mientras vio hundir el proyecto de renta básica en la Comisión Tercera del Senado. Insistiremos en esta materia hasta cuando el Estado responda a su obligación moral y constitucional. Colombia necesita cambios políticos estructurales en sus instituciones y queda claro que el actual gobierno es impotente para llevarlos a cabo. La ciudadanía debe adquirir conciencia de su responsabilidad de esta crisis puesto que los poderes que conducen los destinos de la nación son constituidos por el voto que depositan o dejan de depositar en las urnas. En el 2022 cambiará la política en Colombia las ideas y la visión de sociedad que fue sembrada en la Constitución de 1991 han levantado generaciones críticas responsables con la vida y conscientes de la necesidad del cambio. Los procesos democráticos toman tiempo y ese tiempo se aproxima. La mayoría de este congreso serán cambiadas y renovadas el próximo marzo en las urnas. Bueno, ¿qué les quiero resumir en este comunicado que ha dado el senador Iván Marulanda? Que la renta básica se hundió. Recordemos que se llevaba el proyecto ley 402 y la ponencia del senador Fernando Nicolás Araujo que era el centro democrático que pues daba otra perspectiva. La renta básica pues definía era darle una transferencia monetaria a cada hogar mínimo 320 mil pesos de hogares que pues fueran beneficiarios de los programas sociales ingresos solidarios familias en acción Colombia Mayor jóvenes en acción pero este se hundió 320 mil pesos pues es lo que el senador y muchos de ustedes me dicen que es pues para poder sostenerse y pues tener una calidad de vida mínima de la línea de pobreza según definía el DANI. ¿Cómo se hundió? Pues no se llevó a cabo el consenso que se había hablado que antes del día domingo o sea el día de ayer se iban a reunir y que ya estaba todo claro para solamente hablar del monto nunca se llevó pues a cabo no se dejó hundir este proyecto que era muy importante la del senador Nicolás Araujo era de mínimo 80 mil pesos por hogar la del senador Iván Marulanda el 402 el principal la principal ponencia era de 320 mil ¿Ahora qué sigue? Como ya se hundió este proyecto lo único que el gobierno ha manifestado respecto al ingreso solidario es que se ampliará hasta agosto el gobierno pues ha decidido erradicar el 20 a partir del 20 de julio pues la reforma que traerá consigo el ingreso solidario pues hasta diciembre de 2022 pero que inicialmente está hasta el mes de agosto o sea dos giros más por el momento solamente siguen los programas pues como están actualmente familia de nación Colombia Mayor devolución del IVA e ingreso solidario la renta básica pues era pues subir el monto de estos programas y llegarle pues a más hogares 6.5 millones de hogares entonces esperemos a ver no me gusta pues dar malas noticias pero es la realidad lo que está pasando y eso es lo que ha comunicado muy temprano me enteré solo estaba esperando que el senador Iván Marulanda pues hiciera este comunicado y nos pues despejara las dudas recordándole siempre que estoy para servirle no olviden estar atentos a la información que le transmito cuídense mucho cuídense mucho que le transmito que le transmito